Le comento que el síndrome inflamatorio multisistémico en niños ya está presente en 24 estados de este país y también se ha registrado en otras 10 naciones alrededor del mundo. Según los datos que está manejando el Centro para el Control de Enfermedades, el CDC, esta nueva enfermedad posiblemente es causada por una respuesta del sistema inmunológico y se empezó a desarrollar a las cuatro semanas de que los niños fueron expuestos al coronavirus. Muchos de ellos nunca mostraron síntomas, pero luego presentaron síntomas como fiebre y problemas gastrointestinales.